Estoy dando puros... ¡Oh! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Le di puro headshot! ¿Vieron? Vamos a ver si se puede repetir esa magia. ¡Oh! 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 ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. ¡Ya sé, Chad! Continuamos la historia de Thirteen. En esta misión tan locochona, muchachos, ya vieron que se pusieron bien locos, se pusieron bien agresivos y me pidieron recoger todo mi desmadre. Así como niño chiquito, muchachos, a ver, sacaste estos juguetes, los pones en su lugar. Así básicamente me estuvieron diciendo, muchachos, la neta, no estuvo cool, no estuvo chido. ¡Ay, cabrón! ¡Le di en el hombro! ¡No, no, no! ¡Puerte, puerte, puerte, puerte! Creo que aquí ya no hay alarmas o algo así. Porque si no, ya me hubiera... se hubiera lanzado de volar por una alarma. Pero ahí está, muchachos. Entonces avanzamos, le plantamos ahí un chicharito ahí al radio del general o algo así. Y entonces, pues ya, ya lo pudimos inculpar de todas las porquerías que ha hecho. No sé qué ha hecho de verdad, pero bueno, o sea, seguramente ha hecho algo muy malo, muchachos. Algo sobat que tenemos que detenerlo. ¡Híjole, hijo de tu madre! Se comió esa con todo y... ¡Patatas! ¡Híjole, este no! ¡Este no! ¡No le llamas a nadie, muchachos! ¡No le llamas a nadie! ¡Híjole, este cabrón corrió como... ¡Ah, shit! Vientos. Uno de ellos... ¡Hala, madre! Hay un chingo, ¿no? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Órale, agarra al... Ni chance le di de procesar su muerte, muchachos! ¡Ahí vienen un chingo! Lo bueno es que están cayendo como moscas, muchachos. Como... Como insectos, muchachos. Una pinche paleta. Como hormigas a una paleta. Vas o menos así. Ahí van, ahí van. Están cayendo. Poquito a poquito. Lo de la torre ya me lo chingué. Fue el primero que aprendí que tengo que madrearme. Porque normalmente me iba así como ¡Chingue su madre! ¡Lo chenquen! Y me aventaba chingue su madre, muchachos. Para luego es tarde. Y pues dije, ni modo. Pero ya vi que esta madre es un poquito acá de... Ya saben cómo se las gastan estos carnales. Así tipo... Espías, ¿verdad? Pero a mí me gusta llegar con Tokio, Japón. Si ya somos inmunes a los golpes y a los plomazos pues de una vez, ¿no? Pues ya estamos ahí. ¿Para qué chingar estamos ahí dando vueltas? Por aquí había un cabrón escondidito, ¿eh? Déjame ver si puedo entrar por aquí. Que hay aquí. Eso. No sé qué agarré, muchachos. Pero lo agarré. Por aquí me han estado dando muchas, este... Ah, caray. ¿Como que lo agarro o no lo agarro? ¿Lo agarro o no lo agarro? ¿Qué trance? Ah, cabrón. Értebra. Alguien gritó, cabrón. Alguien gritó, güey. ¿Dónde estás, papi? Ah, son tres, cabrones. Venga, venga. No hay problema, no hay problema. Ay, creo que no me está... Ah, shit. Ah, shit. Dale, pues cárgalo. ¿Ya no hay? Oh, oh, oh. ¿En qué pedo me he metido? Vamos a tratar de darles lo más silencioso posible, muchachos. Ahí está. Ah, shit. Értebra. No sé si se murió. Es que así me estorbo un chingo. Venga, este sí le di sabroso. Entonces el otro sí cayó, ¿no? Supongo. ¿Dónde estás tú, cabrón? Ahí estás ahí clavado. Ah, la madre. Pues ahí hay una... Ah, hola. Muchacho. ¿Qué andabas haciendo? Andabas de... Ah, tenemos que recoger algo. Alguien de ustedes trae una pinche... Tarjetilla ahí, ¿eh? Pilluelos. Ah, caray. ¿Hasta ya tengo que volver? ¿Acaso? ¡Demonios, Gump! Sí, ya tengo esa madre. Mira, tengo la bomba. Tengo... Nah, vámonos ya al demonio. Es que hace rato cuando recogí la tarjeta esta que me estaban pidiendo, muchachos. O sea, como que la recogí mientras... Ya saben que el juego es una maravilla, ¿no? Es una maravilla de los bugs. Es como... No sé. Como algo que atrae bugs vaya al juego. Entonces, yo recogí la tarjeta justo cuando me estaban hablando en la cinemática. Entonces, lo que yo creo que pasa es que se buggeó esta chingadera. Mira, ya tengo que ir para allá. Y entonces significa que tengo... Ay, cabrón. Me dio miedo. Pensé que me estaba esperando alguien. Tengo que ir por arriba, vientos. Y entonces creí que este... Yo creo que esta madre ya se buggeó, ¿no? Mira, vamos a abrirla de este lado. Me encanta abrir las puertas por donde no es. Ahora aguado. Ya tengo una bomba. Miren, ahí pueden ver en mi inventario tengo una bomba, otra bomba y una tarjeta magnética. Entonces me marca como si tuviera que ir a otro lado. Ah, ya se borró. Ya ven, se los dije. Se los dije. Aquí tengo que hacer con cuidado, muchachos. Con cuidadito. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿No? Perfecto. Cerramos la puerta. ¿Qué es esto? ¡Oh! Colocamos la bomba, muchachos. Y tengo que salir. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, TikTok! TikTok, 15 minutos. ¿No? ¿Cuál? ¿15 segundos? ¿Por qué le pusiste tan rápido, güey? Escena desaparecida. Desaparecida, fin. Esta madre se buggeó, muchachos. Y no mostró la explosión. Pero debió haber sido muy buena, ¿no? Así muy explosiva, ¿no? Te dije que no fumaras cerca de esta madre. ¿Dónde vas, chavo? Muchacho, ¿dónde vas? ¡Ay, cabrón! Este güey viene pesado. Mientos, qué bueno que le di en su madre. Ahora, ¿pa dónde, papis? ¿Pa dónde? Avísenme, please. Oye, qué pinche explosión tan cabrón. ¿Y dónde quedé yo, muchachos, en todo esto? ¿Tampoco así exploté bien de la chingada? ¿O me... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Venga! ¡Ah! ¡Shit! 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 ¡Ah! ¡Venga, perros! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, mamón. ¿Qué haces? ¿Qué hizo cargo a esa madre? ¡Está cacheteando a la pinche! ¿Esta madre a la torreta? ¿Se la está cacheteando? Oye, qué, qué, salvaje, ¿eh? Así no se tratan a las torretas, muchachos. Siempre tengo... ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Aja! ¡Aja! ¿Tú me estás matando? ¡Ay, hijo de tu madre! Ese güey se la supo. No se puso a pie del cañón, muchachos. Ya se que habló la musiquita. Eso significa que estamos a salvo. O eso parece... Arrasen, muchachos. Arrasen. Agarra todo el armamento. ¡Qué fue! ¡Hijo de tu madre! Pero sí, perro. ¡Uh! ¡Esa sin querer! ¡Chavón! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Uy, hijo de eso! ¡Ah! ¡Shit! ¡Tú también! ¡Oh, cabrón! Estos buenos andan con jaladas. Andaba bien escondidito el cabrón. ¡Vámonos! ¡Pélense! ¡Pélense! Que para luego es tarde. ¡Shit! ¡Muchachos! ¡Shit! ¡Aquí había... ¡Ah! ¡Mientras aquí había algo! ¿Qué? ¿Soy Steve Roddall? Pues sí. Bueno, eso dicen, ¿no? Mis enemigos. Toma, chavo. Directo a las orejas. Un cotonete ahí, chingón. Un hisopo directo al cerebro. ¿Qué? Ah, acaba de volar el hangar de las municiones. Hay que... ¿Qué chingados? ¿Decía llamar a alguien o qué? ¿O hablarle a un sujeto? Hola. ¡Tiro testicular! Mira nada más. ¡Ay, cabrón! ¿Tiro genital también? ¡Uh! El tiro genital le vamos a llamar porque testicular. O sea, bueno, vamos a asumir que todos son mens, ¿no? ¿Qué tal si se identifica por otra cosa? No lo sabemos. Ni lo queremos saber, muchachos. ¿Qué pasó? ¿A quién apuntabas, chavo? ¿Allá adentro? ¿Quién está? No lo sabemos tampoco. Aguado. Aguado porque este carnalito... Este güey es así como... Lo desperta, veas. Noche. La madrugada seguramente lo despertar y está como de... ¡Ah, rayos! Esta madre ya está dormido, güey. ¿Y me traen para este desmadre? ¿Este güey qué aparte, no? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a desearle buenas noches. Buenas noches, campeón. Cayó bien bonito, muchachos. Cayó bien bonito. Vámonos. Ahora para... ¡Ay, cabrón! Si aquí estás, mi chavo. ¿Tú también te despertaron? Pues yo creo que sí. ¿Para dónde jalamos? Eso. Ya vi correr a alguien. Creo. Tengo que regresar. Por aquí ya pasamos, muchachos. Fue todo el de revuelta, de regreso, digo. De retorno. ¡Shit! Y me dices ahora, chingao. ¿Quién encontró los botes? ¿Los spats? Que es como los... Los del FBI, una mamá así. Y entonces te quedó el puro tiro también. Tómala. Este güey se fue. Ay, cabrón. Este güey alcanzó a voltar. ¡Oye, este güey chido, eh! Ahí está. Pero no es que digas que genial, pero... Sí, sí, este... Al menos me esquivó sabroso, ¿no? Mi cabrón. Chingues madre. Oye, qué madraso. Por aquí me acuerdo que había un... Uno de... ¿Cómo se llama? Un chaleco antibalas, muchachos. ¿Qué? ¿Dónde? Pues vas a tener que empezar a creer, muchachos. ¡Sí, señor! Vas a empezar a tener que creer... Ah, mira, hay otro de estos. Lástima que ya tengo muchos. Ahora sí he encontrado bastantes botijines. Oh, oh. Oh. Pobre chavos. Y apenas fue y le dijo... ¡Oye! Te aseguro que es él. Y prrank. Lo matamos. Qué mala onda. Oye, ¿cuánto tengo de balitas? Ah, tengo suficientes. Cerramos la puerta porque aquí espantan. ¡Uf! Tengo que encontrar otro método, me dijeron, muchachos. Otro método de escape. Aguado, aguado. Porque ya saben que aquí aparecen en todos lados. ¡Ah! ¡Baja la baraja! Es hora del jefe, ¿eh? Es hora de chief. Vamos a chingarnos a los que están aquí porque si no... Ese maldito hijo de su madre. Así me dijo. Lo agarré en movimiento. ¡No más! ¡Qué bonito! Disculpen que sea tan sanguinario, pero qué hermoso. Lo agarré ahí, ¿eh? ¡Maldita sea! Lo agarré en movimiento. Lo voy a destruir. ¡Ah! Es hora de otro jefe. Me emociona, me emociona. Y ya no razono, muchachos. Vientos, vientos. Esto es lo que estaba buscando. Me están preparando, ¿saben? Vamos a cargar. ¡Ey! ¡Qué grito! ¡Qué grito! Si todavía ni me ves, cabrón. ¿O viste algún cuerpo seguramente? Pero me dejan ponerme aquí y cargar todo. Ah, ya no tengo. Bueno. Mira, tengo granadas. ¿Qué tal las usamos? Primero estas. Venga. ¡Uh! Que aquí se viene lo choncho. Aquí se viene lo gordo. ¡13! ¡Me puedes escuchar, perro! No dijo perro, pero ahí está. Número uno. Menosprecio tus habilidades. Quiere reintegrarte al grupo. Dile nunca más, muchacho. Tira tu arma. Hombre, vamos a hablar de esto. Ni el pastel, le dije. Así que ahí te va un regalito, chavo. ¿Te gusta o qué onda? Güey, traigo la mira chueca, cabrón. Qué feo, ¿no? ¡Oh, shit! Aguado, aguado. ¡Ay! Es que es, güey, es que son de los cabrones, ¿no? Estoy dando puros... ¡Oh, headshots, headshots! ¡Le di puro headshot! ¿Vieron? Vamos a ver si se puede repetir esa magia. ¡Oh! 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 ¡Anda mareadito! ¡Anda mareadito el carroll! ¿Se me va? ¿Se me va tan rápido? Espérate tantito. Pues yo no salí. Me valió madre. Tendría que ser un pendejo para salir y ponerme a su nivel. ¡Oh! 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 ¿Me tengo que llevar a ese güey o qué chico? Ah, no. Ahí está la llave. Y eso. ¡Maldito asqueroso! Quería que saliéramos y que corriéramos y que nos diéramos en la madre, pero ño. ¿Tengo que ser por aquí? Pues ya me abrieron. Una de esas sí es por aquí. ¡Vámonos! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está todo? ¿Qué trancha? ¿Listo llave? Esta es. Me encanta cómo tiro las llaves. Me vi hábil ahí, muchachos. La verdad, me vi súper hábil. Ese güey como que me dijo, te voy a madrear, chavo. Ven aquí a darnos en la madre. Y yo dije, ¿qué crees que no? La verdad, no es mi tipo de pelea. Así es que yo desde aquí me rifo. Desde aquí te aviso. Te acomodo el cerebro y todo ese pedo. Y a ver cómo nos va, ¿no? Y ya vieron, muchachos. Me lo chingué desde adentro. El güey me dio. Mira, apenas me chingó mi chalequito. Según tenía que ser una batalla de jefes. De hecho, me dio más miedo. Ay, cabrón. El maldito este... ¿Cómo se llama? Ay, pendejo. Ay, ¿te caíste, Char? Ay, chao, Charlie. ¿Estás bien, Charlie? Ay, pendejo. Ay, ay, por andar de jocoso inventándole una historia al Charlie. Ok, perfecto. Supongo que van a venir a madrearme, ¿no? Eso espero. No, no lo espero, pero sí me van a... Esta está chida, muchachos, pero ya no la puedo agarrar. Ya se buggeó ahí. Como número... Che, juego 13. Buggeado por siempre. Ok. Bueno. Lo que ustedes digan. Con permiso. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo con esto me conformo. A ver si no está... Ah, pero no tengo esa arma. Es la que traen estos güeyes. Ey. Oh, oh. ¿Cómo que personal? ¿Por qué no puedo recoger armas? ¿Qué pedo? Rayos, esto está muy... Ya está muy buggeado, muchachos. Y este silencio. Ah. Justamente cuando hablaba de silencio. Yo creo que aquí... Como ya están pensando en que vamos a tener que madrear gente. Ay, ya está preparado con todo, muchachos. Unos. Es que tengo llena la munición, supongo. Por eso no la pude sostener hace ratito. Oh. Oh, oh. Creo que tenía que entrar, ¿verdad? Ah. Bueno, si ya la cagaste, mijo. ¿Y ahora cómo chingas vas a entrar, mi chavo? Pues no sé, pero me surtí... Ah, aquí está. Me surtí un güey antes de entrar. A ver si no alarmé todo el desmadre. A ver si no activé las alarmas del mundo. Ah, chinga. Yo ando cargando y nada más. Mirá, están todos. Corre, corre, corre. Corre, yo voy por aquí, por esta madre, muchachos. Viviendo feliz y tranquilo. Y ahora, pum, chingada. Ya tiene rato que no usábamos el ganchito mágico, muchachos. Ganchito de Batman. Creo que es por acá. Sí. Oh, eso. Perfecto. Ya les digo, ya soy un pinche pro, muchachos. Al principio se estaba así como muy dañado pensando. ¿Qué tranza? Pero afortunadamente estamos en ventaja. Miren, ya tengo... ¡Uy, no, no, no! Ay, güey. Me asomé tantito y todos voltearon. Ya me están esperando esos cabrones. Mira, mira, mira. Me están esperando. Me están esperando. ¿Viste? Eso es un asco, muchachos. Eso es un asco. ¿Cómo me van a ver? ¡Alert! ¡A la madre! Ese güey tiene... ¡Ah! ¡Oh! Ese güey tenía pinches este... ¿Cómo se llama esta madre? Vamos a aventarles una granadita. ¡Chinga, su madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shakalaka! Traía como casco de Kevlar una madre así, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver este carnal. Aquí se... Aquí se pierde el carnalito. Güey, este güey tiene casco de Kevlar. ¡Qué tranza! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Agáchate! ¡Ay, güey! Vamos a ponerla ahí en medio. Ahora vamos a distraer a los muchachos. Esto es una operación chida. Espérate, ¿verdad? Creo que era más rápido. ¡Ja, ja, ja! Ya ni pedo. Vamos a chingarnos a los que no tienen... ¡Ay, cabrón! ¡Oh, shit, 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 shit! Tranquilos, tranquilos. Tranquilos y nos amanecemos, demonios. Creo que esto está más cabrón que... ¿Me estoy dando en la pinche cara? Pero ese güey necesita como... No sé... Una pinche granada o algo así. Ya les las aventé y no pasó nada. A ver, vamos a ver. Si de pura calabaza. Espérate, espérate, espérate. ¡Ah! ¡Ah, perro! Guado, guado, guado. ¿Por qué no puedo disparar? ¡Güey, no puedo disparar! ¡Oh, mami! Está hermoso el maldito juego, muchachos. Esto es bellísimo. No sé si ustedes han experimentado un amor imposible, muchachos. Pero es este. Este juego, muchachos. Seguramente aquí tendría que tener algunas bombitas, algunas cositas. Porque ese güey me está viendo por todo. Este güey sí se muere, el pendejo. ¡Eh, eh, eh! Le tengo que dar mi tiro genital, tal vez. A ver. ¡Tiro genital! ¡Ah, sí era! ¡Mira! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Tiro genital, perro! ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Oh, ahí está! Ya estamos. Ya se acabó la cancioncita. Significa que estamos en pura tranquilidad, muchachos. Tranquilidad. Este güey traía buena arma. Pero esta me gustó. Ya ven lo que hace. A la medel. Sí, vientos. Estos güeyes traían pura esta. ¡Perfecto! Este güey fue más jefe que el otro cabrón. Pero gracias a mi tiro genital, muchachos, pudimos lograr todo. Pudimos lograr la hazaña. Tengo que revisar todo porque ya ven que hay trofeos chiquitos aquí escondidos. Deben de estar por aquí. Maldita sea. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! A ver. ¡Uh! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más estos bugs, chinga! ¿Dónde ven más estos bugs, muchachos? Más que aquí, de morir. Vamos a meternos. ¡Uy! ¡Qué pinche miedo! ¡Ah, me voy a caer! ¡No, no, no! ¡Salté! ¡Ah, ja, 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 ja! Este juego es hermoso, muchachos. ¡Hermosisimisimísimo! Se me hace poco matarlo así de... ¡Ah! Y ahora como chingados también... ¡Oh! Tengo que hacer el super sarto triple en posición B, ¿acaso? ¿Y ahora? ¡Ah, es aquí! ¡Ah, caray! ¡Ah, ya! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok! Muchachos, no tienen que decírmelo dos veces. Aquí está el gancho. ¡Vámonos! Y ahora al otro gancho. ¡Oh! ¡Y al otro gancho! ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Me dolió eso, me dolió! ¡Eso me dolió! Eso no es nada bueno para mis rodillas, muchachos. Mis tobillos, mi cadera, todas esas cosas. ¡Uf! ¡Ven otra vez! ¡Uop! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Órale, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Ale madre! A ver, puedo agarrar desde aquí. No tengo que hacer tanta jalada. ¡Sí, ya ven! ¡Tanta madre! Estaba ahí yo inventando y triple salto y la chingada. ¡Oh, shit! ¡Ah, perfecto! ¡Demonios! Ya, a ver cuándo me hacen mi casting para Spider-Man. Yo digo que estoy listo. Yo digo que estoy preparado para el próximo Spider. Ya ven que van a hacer un desmadre con las próximas películas. Van a salir todos los Spider-Man del planeta. Pues yo también puedo hacer uno, chinga. Ya hice casting. Mejor que... ¡Ah, chinga! Que no fue por donde llegué. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea toda la vida! Es por aquí, seguramente. ¡Hop! A ver, agáchate. ¡Eso! No revisé ahí abajo. Ya perdí mi oportunidad. ¿Qué tal si ahí estaba? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, shit! ¿Puedo disparar desde aquí? Perfecto. ¡Shh! ¡No, güey! ¡No me viste! ¡Soy un... Soy un producto de tu imaginación, cabrón! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¿Para qué me asomé así? ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡Oh, hijo de su pinche madre! Ese güey dijo Yo traigo una escopeta, me vale madre. Yo me lo chingo. Por poquito, por poquito lo logra el bastardo. ¡Oh, hijo de su pinche madre! Ven, ven. ¡Asómate para la foto! ¡Asómate para la foto! ¡Por favor! Quédate quieto. Bueno, ya ven. Puedes venir. Puedes venir. ¡Ay, güey! Yo me quise ver vivo, ¿eh? Me quise ver vivo. Ya con eso lo llamamos, ¿no? Con eso llamamos su atención. ¡Hola! ¡Asómate! ¡Tu carita! ¡Eso, muchacho! Así me gusta que sean obedientes, caramboloides. Vamos para arriba, vamos para arriba. Espero que no haya nadie aquí esperándome. Ahí andamos. Pero cabrones, ¿eh? Cierro la puerta. Cierro la puerta. Porque los enemigos no pueden abrir puertas, seguramente. Vierte, güey. Espérame. Déjame ver a qué me enfrento, güey. ¡Shit! 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 Y ahora, ¿para dónde? Para arriba, seguramente. Espera, me dejamos voltear. ¡Oh, shit! ¡Oh, shitty shit! ¡Oh, oh! Ok, perfecto. Vamos. Yo no soy ese güey, pero yo me reporto. ¡Chingas! Mira, como ni hay cerradura, puedo abrir donde sea. Eso, mira. Todo derecho. Perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Cierra, cierra. Me estoy poniendo muy nervioso, muchachos. Aquí, a ver, espérate. Y había un cabrón ahí. Eso. Ya se fue el de hasta allá. ¡Ya me están esperando, perrines! ¿Pero qué creen? Soy más perro que ustedes, perrines. Bueno, ahí me chingué a dos, muchachos, que pudieron haber sido un pinche dolor de muelas. O de algo peor, ¿eh? Sí. Vientos, ahí está otro. Sí. Imagínate ese güey, se está desmayando todo el mundo. Ha de ser un pinche virus. Sí, estoy seguro que es un virus. Así es que bueno que yo no comí hoy. ¡Chingale! Ya se dio cuenta de mi presencia. Ya se dio cuenta de mi astucia. Aguado, ahí viene, ahí viene, muchacho, ahí viene. Te lo dije. ¡Eso! ¡Ertir, ya le están llamando a todo el mundo, muchachos! ¡Oh, hijo de pinche madre! Aguado, aguadito. Vamos a ver. Esta no se la espera nunca, mira. ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Bum! ¡Shakalaka! Este se llama el tiro sorpresa. ¡Bum! ¡Shakalaka a ti también! ¡Pobrecillos! No se la esperaban, demonios. Me muevo como el diablo. No sé si el diablo se mueva así, pero seguramente sí, muchachos. No tiene por qué no moverse así, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguien aquí que se quiera hacer el chido, que se quiera hacer el vivo. ¿Quién? ¡Ah, son un chingo! Venga. Pues vamos a echarle ganas, ¿no? Mira este carnalito ahí. Todo güeycín esperando. ¡Demonios, Gump! ¡Demonios, Gump! Tienes que ser más hábil, chavo. A ver, te veras, ya están todos adentro. ¿Tenía que llegar rápido? No, ¿verdad? No creo. Pues yo corro, ¿no? Por si las moscas. ¿Qué tal si... Si tenía que llegar antes y tenía que abordar con todos ellos? Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Oh, hijo de Dios, deja chingarme el más lejano. Que tiene más pro el desmadre. Ahí está otro. Y acá había otro. A ver si lo alcanzo, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Desapareció! Venga. Ahí te va. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Pobrecillo, pobrecillo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, shit! ¿Por qué estás tan volteando? No están por todos lados. Este carnal sí se enojó. Maté a su compirri, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Para dónde? ¿Quién alarteó? Se escuchó aquí atrás. ¿Qué chingada? ¿Dónde estás? ¡Pero ¡Ay! ¡Ah! ¿Por dónde? ¡Ay, cabrón! ¿Eras tú? Sí, ¿verdad? ¡Oh! Agachado. ¡Oh! Agachado. ¡Tómala! ¡Ay, cabrón! Casi lo mato. Eso. Perfecto, perfecto. ¡Ay! Casi lo mato. Pues esa es la idea, ¿no, pendejo? Bueno, pues ahí está. ¿Por dónde es ahora? Díganme, por favor, Lirtz. A ver... Ahí. Vamos por ahí. Supongo. ¿No? Ahorita no me ha estado de adorno y valimos madre. Ah, no, sí puedo subir. Mira qué bonito. Me encanta que no necesito mis manos, muchachos. ¿Ustedes necesitan las manos para subir escaleras? Qué tontos. Qué tontos, la verdad. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿No hay nadie? Sí, perfecto. Ya me decís de todos. Este lugar está exorcizado. Ya nos podemos ir tranquilamente. ¡Uf! Nada, nada mejor que la tranquilidad que te dan las ventilaciones, muchachos. Uno puede vivir aquí. Uno puede andar dando la vuelta tranquilamente. Puede estar solo con sus pensamientos. Este, redireccionar las decisiones de tu vida. Cosas así, ¿no? Vamos así para no matarnos. ¿Ok? Ahora bajamos. Eso. Shit. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Aguanta. Va a haber alguien aquí, estoy seguro. Aunque no me vea ahí colgado como piñata, todo estará bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora sí estoy como piñata, muchachos. Apúrate, carnal. Apúrate. ¡Ay! Apúrate, carnal. Apúrate, corre, 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 corre. ¡Oh! Shit no, maquete. Soy un dios en esto, muchachos. ¡I amocot! Soy un dios, muchachos. Mértebra. ¿Por qué ya no tengo esa madre? Es que si me gasté un chingo antes Oh, no Oh, no Aquí hay un cabroncito aquí al lado ¡Ah, no importa! Es ese güey que quería una siesta Hace rato lo vi cansadón, la verdad Yo digo que mejor lo dejo descansar Verte, ya está bien güey para disparar con esta madre Vamos a hacer un poquito de ruido Pero pues ya tenemos Este, mira ¡Uh! Dos balitas ¡Ay! Con tu pinche madre me espantaste, cabrón Ya te vi, ya te vi, perro Ya te vi ¿Les digo que estos güey están sordos o? O al, al, al mal ¡Oh! Ya vi lo que hay ahí Ya vi lo que hay ahí Vamos, vamos De una béisbol Venga Sí, no marches Yo creo que les gusta a los malos Es como de güey Este Escuchas bien, ¿verdad? Sí Entonces no estás contratado Perdóname, pero así es esto Discúlpame, pero Es que yo solamente contrato gente Que no puede escuchar bien Gente que Que le saque de pedo un sonido Y que ¡Ay! No mames Qué bueno Espérate, vamos a revisar Qué tranza con esto, muchachos ¿Qué tal si por ahí me perdía de algo? Mira qué bonito Qué bien hecho está ¿A poco nos vamos a rifar Dentro de esta madre? ¡Uh! Va a estar Pero ven, pinche locochón Demonios Pero eso, muchachos Lo veremos en el siguiente capítulo De esta serie Que ya Ya estamos más sumergidos En la calabaza Que nada Ya estamos en peligro Cada vez Cada vez más, cabrón Cada vez más difícil, muchachos Así es que aquí Vamos a dejar este capítulo Nos veremos mañana Con otro videíto Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Recuerden dejar su comentario Dejar su like Hay una suscripción Si ya no les cae nada mal ¿No? Así que nos veremos mañana Con otro videíto Feliz inicio de semana Nos veremos Yo soy Chad Y ya me voy ¡Bye!